La televisión no hay nada que ver, nada más telemicro y telemicro internacionales, si no, no hay otro canal que funcione, mira esto, muñequito en el 9, no, 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 no puedo creer esa vaina, la pobre, él va a llegar, él va a saber, salió ayer, él se desespera, salió ayer y no ha llegado, no ha llamado, nada, desde ayer, va a ser chaco. No, lo que pasa es que tú sabes que él está como medio loco porque con todos los hermanos presos y los cuñados y decir que andaba de parranda, ya tú sabes, sí, bueno, hablamos después de eso, sinvergüenza. Licenciado estérvido en Manuel de los Santos Ulloa. Te faltó Ramírez. ¿Ramírez? ¿Desde ayer? Sí. ¿Y acaba de llegar a la casa? Así es, así es la vida que tú querías, que estuviera adentro. ¿Se te olvidó que tienes esposa? ¿Más o menos? No. ¿No se te olvidó? No, no, usted no es una mujer que se olvida fácil. Yo siempre la tengo pendiente a usted, así que no crea que a mí se me olvidó. Es verdad, es verdad, ayer yo me la pasé en la calle, me quedé la noche entera y llegué ahora y qué, coño, dígüelo. A la que se le olvidó fue a usted, a usted se le olvidó que ayer era domingo. ¿Y qué pasa el domingo? Bueno, que los domingos le toca a la otra y eso hay que respetarlo. Ah, sí, se me olvidaba que ayer era domingo y le toca a la otra. Bueno, eso me gusta. ¿Y para dónde tú vas? Ay, hoy es lunes, le toca al otro y eso hay que respetarlo. Sí, 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 sí.